Se me pasan los días, solo en la habitación No me atrevo a llamarte o enviarte un mensaje de texto Que diga que soy quien te escribe canciones Y historias de amor Aunque nunca te enteres que los protagonistas del cuento Somos tú y yo y tras tanto mi mundo da vueltas Como si estuvieras colgado del ventilador Aquí estoy enamorado de ti Alucinando de tanto quererte Loco porque estés junto a mi Enamorado de ti Arrándome de valor para verte A fin decirte todo, todo lo que siento por ti Quiero vencer mi error Que me corta la voz Que me roba hasta el aire y me impide mostrarte lo que hay en mi corazón Mientras tanto el mundo da vueltas Como si estuviera colgado del ventilador Aquí estoy enamorado de ti Alucinando de tanto quererte Loco porque estés junto a mi Enamorado de ti Armándome de valor para verte Y a fin decirte todo, todo lo que siento por ti Tan enamorado de ti Amorado de ti Tanto el mundo da vueltas Como si estuviera colgado del ventilador Aquí estoy enamorado de ti Alucinándome tanto quererte Loco porque estés junto a mí Enamorado de ti Armándome de valor para verte Y al fin decirte todo Enamorado de ti Alucinándome tanto quererte Loco porque estés junto a mí